hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy voy a enseñar los 8 trucos para tener una cría perfecta nombre perfecta perfecta 8 trucos que ayudarán para tener una cría perfecta vale mira cómo está ahí están haciendo los nidos y le he puesto el material y ahí hace nido cada vez que pongo material más aguanta le tengo que meter dos kilos este dos kilos y medio dos kilos y medio de materia mirar para hacer nido este ya lo tenemos que lo tenemos y listo primero con que siempre pájaro sano señores hay que coger paro sano 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 es decir mirar la barriga hacerle el tratamiento y si el pájaro no está con el tratamiento que esté en condiciones pues entonces desecharlo y no utilizarlo para la crea número 2 preparar los pájaros desde la muda esto es súper mega importante señores y en la muda no empezamos a tratarlo en condiciones a tener a tenerlo hacen condiciones esto no esto no nos da ni a la de 3 estos huevos no lo vamos a tener en la puñeta en la vida vale estos huevos no lo tenemos mira 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 cómo está 5 5 5 6 5 6 porque bueno estoy preparando de la muda tercero evita cambiar de sitio los ejemplares vamos a ver esto también muy importante para tener una buena cría tuve a los palos lo más próximo posible es decir que tienen que adaptar a la climatología que tenga por ejemplo no es lo mismo tener un aviario como este que está abierto un par en par lo veo no que esto está todo abierto que aquí está todo completo aquello está también abierto todo está abierto y aquí hace frío que tenerlo en un aviario por ejemplo completamente de la tierra porque nos remuda y se nos va a los pájaros fuera vale 4 no fuerza a la cría no forcemos la cría espera poco a poco es decir entre menos te prepara los pájaros no metenle vitamina y poco 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 y subiendo a la hora de luz poco 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 hasta que llegue el momento y entonces ya te explotan todo a poner huevos y estos se disfrutan los más increíbles del mundo vale 5 evita cambiar la comida para la cría eso es súper importante señores se puede cambiar la comida cuando no vaya mal es decir cuando no vaya mal de qué está pasando aquí le estemos dando algo ni fun y para que no nos convenzca aunque es regular le cambiamos la algo por algo mejor obviamente como sea peor sino a los parados y adiós que te quiere vale para que les guste de los de país mira que ni es más bonito mira que han ido más bonito mira que ejemplares vamos a ver que nos da esto de aquí vamos a ver 6 intenta evitar la humedad cerrada por la enfermedad de 10 señores aviario cerrado sobre todo aviario cerrado con la humedad enfermedad 100% canal cerrado con humedad 100% enfermedad porque nosotros vamos a ver la enfermedad de la bacteria y todo necesita alimentación que en la s y humedad humedad para que para que estén por el ambiente y de todo y el paro no nos llegue si está el olor aviario cerrado muy 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 mal porque eso no va a tomar que hacer pero disponerle de humificador y limpiador de aire sobre todo limpiador de aire que para que para que mate germen y más de todo yo por ejemplo lo tengo completa bien completamente abierto y le está pegando el aire aquí aquí hace frío un aviario que hace frío y intento utilizar todo lo más natural sino luz natural y ya no tiene tira de led porque veo que los padres me cansan y no lo utilizo que todo el mundo lo utiliza obviamente yo no porque intento lo más natural posible porque yo no soy una mezcla entre natural y artificial la que es la cría la verdad y no me importa vamos a ir otra la 7 es ser todas las aves al mismo tiempo eso es muy importante eso es con lo anterior a decir no somos una somos otros somos otra intentar serlo al mismo tiempo os lo voy a explicar por qué os lo voy a explicar por qué mirar arvino esto crea muy mal muy pero que muy mal son muy jodidos creando y no se dan cuenta y no quiere los padres que me utilizaron los huevos de la mina se le voy a echar a los amarillos a la blanca porque como lo veré ya lo veréis en vídeos anteriores que va a hacer una flipada así vamos a progresar las puestas es decir tanto los fallos como esto es decir os lo voy a explicar yo como adelantado yo he hecho todas las paredes al mismo día intento ser todos los huevos que pueda al mismo día que pasa ahí me saldrá bueno quizá o no el que esté bueno le meto una para que estén los huevos de por ejemplo de éstas se los pongo a los amarillos encima progresar y ya miro el por qué está bueno por el macho por la hembra porque no pita obviamente el macho tiene cuidado estamos tampoco estamos descubriendo américa vale eso por ahí pues y el último consejo de verdad que como vale no está en el aviario plantado es decir sobre todo con las épocas pisiones épocas pisiones el tío está aquí quieto ahí los pájaros por instinto se tira en el nido y no deja que estar le dan de comer cuando obviamente no estemos en el aviario cuando no estemos en el aviario cuando no estemos en el aviario cuando empieza es decir no está plantado es decir intenta estar el mínimo tiempo posible en el aviario porque nosotros nos quedamos aquí nos quedamos aquí izquierdo y queremos ver darle que a muchas le darán porque son muy buenas madres muchas le darán porque son muy 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 buenas madres y otras no pero intenta estar lo menos posible en el aviario que no se planta como una maceta porque obviamente hay que estar pero eso es uno de los consejos que aprendió yo sobre todo lo del aire y lo de quedarte en el aviario estancado seron dos de los mejores consejos puedo dar vale y aquí mañana vamos a empezar a aplicar a la alimentación de estos breves más los de los negros pelados que están allí que hay que esparear lo que todavía no está le voy a poner los nidos ya mañana vale porque los fallos ya lo tenemos punto de caramelo están por ahí nos están poniendo y ya está ahí vamos a empezar con esto vamos a terminar que yo de allí también lo vamos a ver esto perfecto va desde los mejores aviaros que vamos a ver en todo sitio bueno señores muchísimas gracias por estar aquí como siempre gracias por ver canal y hasta otra amigo a los canarios hasta otro youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo espero que os guste gracias por estar ahí y ya mañana si no pasa nada empezamos a meterle mano a lo que es la voladera que ya más o menos tengo pensar cómo lo vamos a poner voy a poner placas aquí soldadas ya lo veréis vamos a hacer un pedazo de voladera increíble muchísimas gracias y gracias por estar aquí cualquier cosita que te haga falta la tienda del canario puntocom la tienda del canario puntocom que ahora tienen un 10% de descuento en 10% de descuento semana primavera muchísimas gracias y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego